Y arrancando las fiestas de Guayaquil de una manera espectacular aquí en el parque, seminario, ícono de esta ciudad tan bella como es Guayaquil, y ejemplo de urbanidad y tantas cosas bellas en toda Latinoamérica, estamos con el arquitecto Melvin Hoyos, historiador, y él nos puede contar un poco más sobre Guayaquil, antes y después. Bueno, gracias. Si bien has dicho que están arrancando las fiestas Julianas, sí, efectivamente, y creo que ha sido una forma interesante de hacerlo, iniciándolo con esta puesta en escena de la entrevista de Bolívar y San Martín, hecho histórico que se llevó a cabo el día 23 de julio en la ciudad, y que marca un momento clave dentro de la historia del continente, porque fue aquí donde se decidió la libertad del resto del continente, en Guayaquil, por eso fue la entrevista aquí. Así es, pero es interesante también que, no sé si se haya dado este tipo de muestras o de puestas en escena para el público, pero me parece muy loable, porque teniendo en cuenta las nuevas generaciones que tenemos, donde se han perdido muchos valores, mucho civismo que ya no vemos en escuelas y colegios, me parece esto una propuesta interesante para las familias ecuatorianas, y que nuestra juventud pues se entere, si es que no lo sabía, de que existieron hechos históricos que marcaron la historia de Latinoamérica. Esa es la intención, la intención es que los muchachos que ven que esto se está dando, vengan, entran en el parque y miren, claro, se ha hecho mucha publicidad también, para que vengan este día a observar este momento histórico importante, que está puesta en escena de este momento histórico importante. Los guayaquileños deberían de acercarse más a su historia, los padres deberían coger y decirle a sus hijos, vayan a estas fiestas de julio, hay tal y tal cosa, están dando las propagandas en tales partes, en las redes, en la televisión, vayan, conozcan más de la tierra donde nacieron, porque es la única manera, apropiándose de esa historia, de poder hacer un futuro mejor, emulando ese pasado que nos dejaron nuestros próceres. Nuestros próceres, así es. ¿Qué se puede rescatar de este hecho tan icónico, de este hecho tan importante? ¿Qué podíamos traer a la actualidad como para tratar de evolucionar? Porque esto marcó una evolución también en Guayaquil y en toda Latinoamérica, como lo venimos hablando. Pero ¿qué podemos rescatar para que ahora se pueda dar y podemos mejorar la sociedad en la que estamos? Muy fácil, que solamente las sociedades que se unen con un objetivo pueden llegar a estructurar y a obtener un futuro mejor. Ok, arquitecto, tengo muchísimas preguntas, quisiera hablarle sobre el archivo histórico, hablarle sobre la biblioteca municipal, sobre el mismo parque seminario, son tantas cosas, pero usted me debe esta entrevista. Y por lo menos una hora tenemos que conversar. Encantado, la orden. Espectacular, muchísimas gracias. Y ya regresamos con más de Max TV.